Bienvenidos Bienvenidos a un famoso combate de bolseo En la esquina derecha Chema Sanz Desde Tenerife ha llegado Y en la esquina izquierda Mi amigo José Miguel Fernández también Dos pesos pesados Y yo de árbitro que soy el tercer peso pesado Aquí estamos Hacía mucho tiempo que no estábamos ¿Qué tal estáis? Tenía ganas de veros por aquí ya un día Aquí en Canarias Ya acabando el año Muy optimistas de cada año que viene Un año Duro pero con mucho aprendizaje Y bueno Mi golf empieza a despertar Esa es noticia ya Es increíble Has ganado una copa y todo El handicap Este sistema mundial Como se llama Me ha subido el handicap de 1 a 5 como algo Y ahora ya Empiezo a bajar Empiezo a bajar Esa es noticia Empiezo a bajar de 80 Empiezo a hacer algo Y bueno yo creo que Lo que dije en el programa anterior Que Mariano y yo Vamos a estar en el mismo handicap Estamos cerca ya Yo estoy en 6 Pelado Pero la verdad es que es falso Yo creo que tengo 42 Pero esa es otra historia Bueno la verdad es que Voy a cambiar Tengo que hablar con José Porque me he obsesionado Bueno José ¿Qué tal estás? Primero Hola ¿Qué tal? Estoy aquí ¿Cuánto tiempo sin hacer un programa por aquí? Estás hecho un figurín Estás en forma macho Bueno Se come un poquito mejor La verdad que Ese mes de dieta blanda Después de ver Me vino bien ¿Sabes? Me vino bien La verdad es que Pero ahora me he cedido un poquito La verdad Es lo que me queda No yo os decía Que me había obsesionado Con intentar hacer el postureo El colocar bien la bola El palo No sé qué Y luego de pronto Me he dado cuenta De una cosa Que se me había olvidado Es decir Yo bajé de 36 a 11 En 4 meses O en 5 meses O en 6 meses Por el coaching De tal manera que Tenía un swing de mierda Que continuó teniendo Y un juego corto Que era bastante habilidoso Que no es el caso Eso es lo que tengo Que empezar a practicar Y sobre todo Mucho convencimiento En que iba a jugar bien Y eso es lo que voy a hacer Me importa un carajo Que el palo esté vertical Que mi swing sea malo Pero todo esto va a cambiar A partir de ya Y me voy a dedicar A jugar con la cabeza Porque es que este juego Es de cabeza No es Y en mi edad más No es una cuestión De fuerza y técnica Es una cuestión De cabeza y convencimiento Y eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Así que tiembla Porque la idea que tengo Es que el año que viene Estar en primera categoría Y competir contigo A muerte Y con José Bueno, bueno Eso estará bien Ese partido que tenemos pendiente Será en Pozo Blanco Sin duda Además Hay muchos ejemplos de esto Pero recordad Rafa Nadal Que tiene un swing Que da la risa Y le pega perfectamente Y debe tener Un juego corto maravilloso Sí, sí Yo creo que A este no le falla la cabeza No De cabeza está bien Porque es lo que dices tú El swing es cortito Pero tiene una velocidad De palo increíble Y la verdad que demostró Con creces Que es un jugador amateur De nivel Acabando En el campeonato De Baleares Si no recuerdo mal En la sexta posición Con vueltas de 2 más 2 más Y 4 más De blanca Hay que darle mucho crédito Al bueno de Rafa Nadal La pequeña diferencia Y no digo en la cabeza Con Mariano Que seguramente A lo mejor Tienen hasta la misma cabeza Casi seguro Pero La diferencia Es que Rafa Nadal Sube más corto de la cuenta Y Mariano sube Más largo de la cuenta No, no Y yo tengo una cosa La experiencia Me dice que Subiendo menos de la cuenta Se hacen menos Que subiendo más de la cuenta Que no Yo voy mal Con mi ojo El swing Ahí tienes a John Daly O John Daly Así que Y cantidad de jugadores Yo subiendo Super largo Tipo John Daly Pero también te digo una cosa Pegaba una pecha Ahora todos los días Y jugaba una barbaridad José Miguel José Miguel ¿Qué te ha parecido El swing De Charlie Goods El hijo de Tiger Goods Que ha estado Este fin de semana En la picota Ahí jugando El padre e hijo En Estados Unidos Se ha visto una foto De los dos ahí juntos ¿Verdad? ¿Qué quieres que te diga? Bajo y punto de vista Es una maravilla Una maravilla ¿No? El chaval ahí jugando Es una maravilla Y si consigue tener La cabeza que ha tenido el padre Tenemos Tú sabes a quien me ha recordado Ese swing Y no ha sido el padre Me ha recordado A Rolly Para mí Es el mismo swing Yo Esa imagen No la he visto Pero si nos ve Alguien de estos Que hace unas comparativas Estas y tal Yo apostaría Que con la misma edad Tenía Casi casi Seguramente El mismo swing Que tiene ahora mismo El hijo de Tiger Rolly Seguro Porque Fue una imagen Porque yo he visto Bastantes veces Yo a Rolly Al principio Estaba en Córdoba Y lo veíamos allí Y lo veía allí Cuando aquel British Jugó de amateur Y yo le decía Que swingazo Se Lo cumple todo A la perfección De hecho te digo más Me gustan más El swing de antes De Rolly Que el de ahora No la verdad Que Tiene muy buenas maneras Y buena actitud Se le veía muy competitivo Y después No sé si puedes escribir Al hijo de John Daly También era muy parecido Al padre No lo he visto No hombre Joder No sé Uy Era un clon Era un clon Pero con mejor swing Y mejor Claro Es que John Daly Subir ahí Ya te digo Que yo he subido ahí Y Lo que me paro Pensaba un poco Joder Cómo sigue subiendo Todavía ahí Porque hay que tener Cierta flexibilidad Para poder subir el palo ahí Y cómo es posible Que siga bebiendo cerveza Y jugando al golf Y whisky Y tocar la guitarra Y cantar Y perseguir A toda groupie Que hay por La PGA americana Pero ese es John Daly Es único Irrepetible Irrepetible Pero bueno Yo os quería hablar De un jugador Que me ha hecho mucha ilusión Que gana La que es Lee Westwood Que ha ganado la final En Dubai Y bueno Si nos vamos a la meroteca Hace 20 años Que ganó su primera Race to Dubai Ha ganado 3 Y qué os parece Porque había Le habían hecho Una crítica Que iba con su Con su nueva Novia Su mujer De Cádiz Y la verdad Que es un equipo Que ha salido reforzado Este año Porque El bueno Lee Westwood Tiene No sé si Ha sido El ganador Con mayor edad De la race to Dubai Con 47 años Y bueno Valoraciones técnicas José Miguel Tú que eres El profesional Aquí El qué Con él Con Lee Westwood Lee Westwood Yo personalmente Creo que ha tenido Mada suerte Si no quiero recordar mal Tú en esos datos Eres mejor que yo Porque a mí me gusta Ver el swing Y sin darme cuenta No analizo Quiero recordar Que no fue Número uno del mundo O estuvo Sí Fue el número uno del mundo Alguna semana Fue el número uno del mundo Lo que pasa es que Es lo típico No ha ganado un grande Pero bueno A eso me refiero Creo que es Un caso Bueno Sergio García Ya ha ganado un uno Pero Creo que es un caso Sergio García O sea Creo que ha tenido Mala suerte Porque considero Que ha sido Un jugador Que se ha reinventado Quiero recordar Que estaba más gordito Cuando era más gordito Se trabajó mucho El físico Se reinventó De nuevo Después de ser Número uno del mundo Que tuvo Luego se vino abajo Desapareció un poco Luego ha vuelto Y considero Que ha tenido Mala suerte Creo que Que el gol Le debe algo A este jugador Igual que a Finn Mikeson Le debe un número uno Del mundo Lo que pasa es que Tuve mala suerte Y concedí con Tiger Pues igual pienso Que Que da falta Esa varita Que algunos jugadores Tienen Sí, sí A mí me recuerda Me recuerda un poco También a Paul Casey Que es un jugador Que ganaba muchos torneos Y es un poco parecido Porque Yo vi al IWSU En el En el Open de España Que se jugó en Aloe Golf Y me quedé impresionado Con el bola La trayectoria de su bola Que es una bola Que va subiendo Poco a poco Es una trayectoria ascendente Y lo bien que impacta La bola O sea, al final Para mí tiene Unas mejores subidas Del circuito Y le fallaba un poco El juego corto A veces lo que dices tú En los torneos grandes Pero vamos Al final Lo que hemos hablado En muchos programas El trabajo físico Que ha hecho El trabajo mental Y bueno El ir bien acompañado Con su novia También va más relajado Para mí no es una segunda juventud Sino para mí El tío está en plena forma Y eso te dice mucho Que hoy en día Con 50 años Puedes estar competitivo Con muchos jugadores Hoy en día Yo pensaba que era tan grande Yo pensaba que era más joven No creía que tenía 47 años Yo creía que tendría 42 43 a lo mejor Por ahí nada más No Sorprende Y lo de la mujer de Cádiz Cádiz Depende de las complicaciones Que tengas en casa Montgomery Tampoco Montgomery Tampoco ganó Ningún grande Y fue Número uno Durante mucho tiempo Y no ganó Ningún grande Sí La verdad que También Perdió uno En US Open Que lo tuvo cerca Y Pero bueno Para vosotros Cádiz profesional Sí O Cádiz profesional No Porque esto Que vayan amigos Y tal Se ha puesto muy de moda Ahora Y ¿Cuál es vuestra opinión? Te tienes que creer Lo que te dice el Cádiz Si no te lo crees No lleves Cádiz Yo creo que psicológicamente El mejor apoyo Lo tienes en un amigo Y en alguien Que sea cercano a ti Que te apoye Que te impulse Y puede ser Mucho más importante Que que te digan Que tiene que ir por la derecha Ya eso Un profesional ya lo ve Es que si tú Si tú una caída La tiras Porque te la dice El Cádiz Sin consultarle Porque tú no la miras ¿Vale? Es muy bueno Tenía la caída Pero yo te digo una cosa Si tú ese pan No tiras con convencimiento O sea No confías plenamente En tu Cádiz No lo mete Sí, yo la verdad Yo coincido ahí con Mariano Porque Otro de los casos Que están ahí Que es el número uno del mundo Que va con su hermano Con Dustin Johnson Y el tío Bueno, su hermano Tiene confianza Y van Cogió la bolsa Por casualidad Porque falló otro Cádiz O no sé qué El tío le ayuda A leer las caídas Y tal Y la verdad que No se enfadan nunca Porque Tenemos una relación Al final Confianza Y saber esa palabra ¿No? Como Mariano Como coax Lo sabe Decir esa palabra En el momento apropiado Para que el cerebro Del otro Actúe como debe Tal y como lo has pronunciado Es sofá en inglés Sofá ¿No? Coaching Soy sofá En inglés Soy sofá ¿Cómo es? ¿Cómo es? Coaching ¿No? Y ya está Coats Es que yo tengo Una pronunciación taruba En gol femenino También quería Quería nombraros A Luna Sobrón Que ha hecho La mallorquina Que ha hecho Un final de temporada Espectacular Ha hecho un segundo Segundo en Dubai Y bueno Se ha colocado ahí Entre las tres primeras El reo del circuito europeo Y el otro día Leí una entrevista Que va a intentar Porque ella tiene Una tarjeta condicional En el PGA Y yo creo que Es una jugadora Que va a pegar fuerte ¿Sabes? El año que viene Carlota Y Azar Este fin de semana Jugaba en Estados Unidos La final Del LPGA Y yo creo que Ahí hay esperanza expuesta Muy buena Muy buena jugadora Y su padre también Que era un entrenador Que es Marcos Sobrón Que es un profesional De Mallorca Curiosamente Cumple Marcos Sobrón Porque siempre Le saludo Y siempre me felicita Y le felicito El mismo día El mismo día Que mi hija Luna Curioso Ah sí O sea Tu hija se llama igual Que su hija también Se llaman igual Y el cumpleaños del padre Es el mismo día Que el cumpleaños de mi hija Curioso ¿Ve? Curioso El 14 de julio Él es un gran seguidor De la filosofía De Severiano Maesteros De los juegos Y todo esto Porque siempre Que hace algunos vídeos Que los juega en la red Pues habla Siempre tiene Muchas referencias A Severiano No, bueno Es un tío Con mucha experiencia Que evidentemente Ayuda mucho A su hija Que no se da tanto Eso Los padres De las jugadoras Y jugadoras Normalmente Son peligrosos Porque Convierten al niño En un A mí me gustó La entrevista Que dio a ella Porque dejó muy claro Que los estudios Eran lo primero Hizo su carrera De administración de empresas Cuatro años Se la acabó un poco antes Y después Fue cuando yo Salto profesional Y eso Al final A muchos jóvenes Pues bueno Se los olvida Se los olvida Se los olvida Y claro El ir a Estados Unidos Pues no te garantiza Tampoco Porque las carreras allí Son un poco más Flexibles Que aquí Y al final Ella hizo la apuesta De estudiar en Mallorca Su carrera Y la verdad Que les ha salido bien Y es otro camino Porque no todo es el camino De ir a Estados Unidos Con becas Y todo esto Porque al final Si no vas a una universidad puntera Tipo Arizona State O tipo Pues es difícil El nivel de competición No es el mismo Que hay en las universidades De primera división En Estados Unidos Y la gente tiene un poco Es una idea un poco Pues preconcebida De que vas a Estados Unidos Y bueno Y después vas a ir a España Y vas a triunfar Y eso no es así Hay cantidad de hechos De gente Que está en el mundo del golf Que no han triunfado Y que incluso Algunos se han vuelto Sin acabar la carrera Dicen tenerlo No voy a decir quién Es muy conocido E incluso Están en la administración De federaciones Y ahí andan Ahí andan Con los temas Sin haber triunfado Pero bueno Se han venido Se han venido De Estados Unidos Con ciertos conocimientos Bueno tú tienes suerte Ahora Mariano Porque tienes el coach A tu lado Y eso es un plus Y por eso Cuando juguemos Hasta me tienes que dar puntos Y todo Porque eso no vale No, no José no No consigo Lo he intentado Varias veces Pero José está obsesionado Con la técnica Y yo creo que Con un poco de suerte Y si consigo hablar tranquilo Con él en el campo Empezaremos a funcionar Pero es que está muy obsesionado Con la técnica Y no hay manera No hay manera de entrarle Y tampoco tiene un objetivo claro Porque ahora mismo No tiene un objetivo claro Que eso es imprescindible Para el tema Yo creo que Cada maestrillo Tiene su libro Pero la verdad Que vosotros dos ahí Os vayan a ser Os vayan a ser buenos jugadores Os vayan a mejorar mucho Bueno yo Indudablemente repito Voy a cambiar El tema de jugar Porque ya me ha pasado O sea tuve un momento De dos semanas Que estaba haciendo 38 por vuelta ¿Te acuerdas José? 39 y 40 Y de pronto Me he ido a hacer puñetas Y estoy en 60 por vuelta Como me descuido O sea una cosa espectacular ¿Vas a tanto a los 60? Que sí, que sí Que estoy jugando fatal Pero entre los zapatos sketcher Que me ha buscado José Que ahora los distribuye Y así me evita El problema de los dolores de pies Que últimamente tengo Motivo de la edad Y de mis callos Producto de mi exceso de peso Que poco a poco Me está apareciendo Y entre tener claro Que yo no me puedo mover En un swing Ni bueno ni malo Ni nada Sino en el mío Ya está Quiero decir Pues Pues por ahí Eso sí Me voy a poner como loco A practicar el juego corto A jugar pitch and pad Que es lo que me gusta además Y es la manera de conseguir Porque ponerte en un patin green A dar bolitas A recogerlas A dar bolitas A recogerlas Es un auténtico coñazo Sí, la verdad que sí Yo creo que Yo cuando veo a los A los que están practicando Que van en el tubo ese De bolas y tal La verdad que Es un buen invento ese El que lo inventó Pues es buena idea Porque es cómodo eso Yo tengo una cosa más grande todavía Que es como una Tengo un tubo al final Para recogerlo Pero es como una bolsa Y caben 60 o 70 bolas Es un coñazo Es un auténtico coñazo Sí, la verdad que Recogerlas no fácil Y bueno Otro de los protagonistas De este año Yo creo que Que ha salido reforzado Ha sido Milán Jiménez Que siempre está ahí Es impresionante Estaba al final de año Bueno, salir reforzado Tampoco Porque ya está reforzado Bueno, pero que sale reforzado Porque cada año No, no Pero es que este año Batió Si te acuerdas A lo largo del año Batió el récord de torneo De jugados en el circuito europeo Volvió a ganar en Estados Unidos Y cada año van subiendo Es que está jugando ahora Y Phil Mickelson Está jugando Ernie Els Él tiene ya 57 58 años Y cada año que gana un torneo Para mí tiene muchísimo más mérito Porque Aparte de su simpatía Y del puro Y todo esto No baja la guardia Ese gimnasio Pegando bolas ahí en Dominicana Viviendo la vida Pero un crack Para mí un fenómeno Vamos a grabar Vamos a grabar un programa Con su hijo Con Miguel Ángel Jiménez Jr El día 8 o 9 de enero Que lo acabo de cerrar esta mañana En la escuela Y vamos a jugar al golf ¡Qué risa! Así que bueno Ya lo veréis A lo largo del mes de enero Oye Os voy a cortar aquí Porque además de llevar 17 minutos Ya sabéis que el Zoom Cuando estamos 3 Tiene un límite de tiempo Y Os enviaría una invitación ahora Por cierto Quitarle el modo avión Que si no No hay manera Y Nos quedan 3 minutos Con lo cual Por eso Ahora lo hago Señores Recordarle Que vean Que tenemos una oferta De anuncios Estupenda Una oferta Estupenda también Para páginas web Tiendas Y redes sociales Que buscamos Nuevos patrocinadores Estamos dispuestos A Tomarnos la cerveza Que ustedes digan Aunque a mí me gusta Esta llanaricia Pero esta es otra historia A tomarnos El vino de Rioja Y si no De Rivera Y a comernos Las patatas fritas O similares Que sean necesarios Pero todo sea Porque Golfi Se alimiente Adecuadamente Y continúe teniendo Cada vez más Suscriptores Por cierto Estamos superando Los 300.000 Ollentes en podcast Que a mí me está sorprendiendo Esto Lo digo Porque He sido uno De los mayores detractores De este tema Y hubo un tipo Que me estuvo dando El coñazo Que es más pesado Que un bote Y tenía razón Era José Miguel Fernández Y Fernández Así que te lo agradezco Macho Porque eso ha sido Un resumen De este año Gracias a ti Hemos entrado En el mundillo Del podcast Y es sorprendente Yo no creía Que pudiera tener Esta viralidad Y este acierto Pero de todo esto Seguiremos hablando En breve Vean los consejos Que seguimos teniéndolos Vean el anuncio Que les va a interesar Y llamen Corriendo al teléfono 722 Se me ha olvidado Pero me acordaré luego Es que es nuevo 722 113 950 Me acordé Y volvemos ahora mismo Y no se vayan Que por supuesto La segunda parte Va a ser mejor Si es posible Que lo veo difícil Pero va a ser aún mejor Cuídense Chao ¿Quiere que su producto Su empresa Su marca Su negocio O usted mismo Sea dado a conocer A 780.000 personas Al mes Potenciales clientes Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted Un banner En todos nuestros programas Una mención Porque usted lo merece Y una recomendación Y además Un video locutado De 30 o 35 segundos Para mostrar Su negocio Ah Y si además Necesita una web viral Unas redes sociales Que vendan Y que consigan Más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos Al 722 113 950 O mándenos un whatsapp Estamos esperando Y gracias En nombre de Golf Pozo Blanco Golf 86 Y productora Puma 3 Coaching Golf Radio TV Golf Radio Golf Y Televisión Golf Ya ni me las sé ¿No te tiramos Todo el día Para felicitar? Eso ¿Qué es lo que tienes Que comentarle A nuestros oyentes Y televidentes? Daros Una feliz fiesta Y un prospero año nuevo Y muchos verdes Eso Nada Feliz fiesta Feliz navidad Feliz año nuevo Que seguro que va a ser Seguro garantizado Que va a ser mejor Que el 2020 Una migrina nada más Creo que sí ¿No? Sí Y Exacto Y nada Que lo paséis bien Que hagáis Como dice Guzmán Muchos verdes Que jugáis mucho al gol Y recordaros Es el deporte De moda Y yo os deseo Que le den al 2020 Que tengáis unas felices Fiestas raras Porque van a ser distintas Pero seguro que van a ser Muy buenas Y que el 2021 Sea excelente Que haya mucho amor Mucha prosperidad Mucha salud Mucha de todo Y por supuesto Que vengáis a jugar Al golf pozo blanco Para hacerlo así Más grande Hasta luego Chao Chao Hola, hola, hola Por fin El 2021 Feliz fiesta Feliz año nuevo A todos Feliz año nuevo Mariano Mariano No faltaba más Felicitaros a todos Nuestros espectadores Que nos han seguido Todo este año Y que han colaborado con nosotros Muchísimas gracias Una vez más Nos esperamos este año Que va a ser un año Espectacular Con muchas entrevistas Interesantes Con muchos personajes Que nos van a contar Unas historias espectaculares Gracias por estar con nosotros Os deseo paz Armonía Mucha espiritualidad Que este año va a ser Un año genial Gracias por estar con nosotros Por acompañarnos En nuestro programa De Coaching Golf Vuestra presentadora Kelly Echavarría Está con todos vosotros Este año Esperando Que nos sigan siguiendo Como ha sido hasta ahora Gracias Feliz fiesta Ah, espero una cosa Oye, Pepe ¿Tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves Y lo oyes Y lo escuchas Pero no es nada forzado No, no me mantes La golfe Gracias Hasta luego Chao Hola ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Golf 86 Y en el Club de Golfozo Blanco Te damos la solución Tanto a nivel particular Con clase de media hora De una hora Y bueno, de cuatro horas Como online A través del WhatsApp 678-588-420 Nos avalan 16 años de experiencia Te esperamos Necesitan muebles para su casa Necesitan todo tipo de muebles Para su casa Lo van a encontrar en Arte Nogal El mejor fabricante de muebles De Sonseca De Toledo Y uno de los mejores de España Su página web Se la voy a decir ArteNogal.com Visiten la página web De Arte Nogal Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente Gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp Más 34 667-70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su despacho Sin duda La mejor fábrica De mesas y sillas Que existe La van a encontrar En la página web De mesas y sillas Punto es Ahí van a encontrar Todo lo que necesiten De mesas y sillas Están buscando Una propiedad En Asturias En Madrid En Barcelona En cualquier punto de España Incluso en cualquier punto De todo el mundo Centuri 21 Se lo va a dar Y específicamente Centuri 21 Antilla Con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente Ese servicio Hasta si necesitan Un campo de golf Les voy a dar La página web Que es un poquito especial Centuri Con Y 21 Con número Punto es Barra agencias Barra Antilla Visitenla Y ahí van a encontrar Todo lo que necesiten ¿Están queriendo aprender De golf? ¿Quieren conocer El golf latinoamericano Y mundial? Hay una revista Que les se lo va a dar La revista se llama Soy Golfista Y su página web Soygolfista.com.co O punto co Como dice mi amigo Rodrigo Su editor En ella van a encontrar Los mejores artículos No solamente de golf Sino de muchas más cosas Bueno y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería Que lean Soygolfista.com.co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede Oye Suscríbete Suscríbete A Coaching Gold Radio Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Ahí lo tenemos Alfredo ¿Tú escuchas y ves Coaching Gold Radio Televisión? Claro Espera No es nada forzado No, no, no Por supuesto Desde que nos conocimos Ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente Y lo veo Y lo veo cada vez Que haces el programa Muchas gracias Muchas gracias Esto Ya ven Un megaprofesional Ve y escucha Coaching Gold Radio Televisión Muchas gracias Volvemos Segunda parte Y como diría José Efectivamente Y les va a apasionar O sea Yo creo que nunca Hemos hablado de esto Así que Merece la pena Que se queden hasta el final Como casi siempre Hacen Por cierto Hablábamos de repaso De jugadores Y nos estamos dejando A Hulk De Shambé Y yo creo que también Macho Ha sido el año De este hombre Con diferencia La verdad que ese Es uno de tus favoritos Si no me recuerdo ¿Ves? Otro ejemplo De cosas raras Que los palos Están cortados A la misma longitud Que Bueno Que hace todo Lo que no hay que hacer Que tiene un swing Que no hay que hacer Que juega de maravilla Y el otro día Buscando por las redes Y tal Su última locura Ha sido ya Ha sido invitar A su casa Al campeón del mundo De drive más largo Un americano Fíjate en la que valía Han estado ahí Dándole hostias Al simulador Que eso se lo carga Al tío Es un americano Que tiene el pelo largo ¿Cómo se llama ahora? Sí, sí Lo sé Lo sé Kyle Bates Una cosa Y bueno Al final Unos pegando Un de 380 metros El otro 390 Y yo no sé Aquello era un espectáculo Yo creo que este tío ya De chambó Yo creo que va a participar En un torno de estos Estoy seguro Porque le gusta Eso Le encanta Pues imagínate Que los demás Estén en 280 metros Y este le saca 100 Y todo el mundo Protestarlo Por ahí Claro hombre Lo único que Tuvo un año muy bueno Lo que pasa es que En Augusta Sí que es de verdad Que lo pasó un poco mal ¿No? Porque Porque era un campo Claro Que no tuvo los días ¿No? No fue tan recto Y al final Pues Fue un poco O sea Al final de la temporada Fue un poco gris Para él en ese sentido ¿No? Que él pensaba Que iba a llegar Augusta Iba a reventar el campo Iba a pegar 400 yardas Y tal Y al final Pues bueno No tuvo los buenos cuatro días Pero Pero bueno Para mí sin duda Sí Le ha puesto mucha salsa ¿No? Al golf Al golf mundial Y lo que tú dices La verdad Que esos jugadores diferentes Pues tienen mucha personalidad Tienen mucha Mucho de atrás Mucho estudio Mucha ciencia Y bueno Son caracteres que Hostia Que en el deporte Pues Hacen que haya mucha más afición Para mí Vamos Ha sido Mis amigos profesionales Que son buenos Y tal Tipo Claverí Pues no les gusta Y tal La forma que juega Y tal Pero bueno Oye Cada uno tiene sus Maneras Y tal Y si está el número 5 del mundo Y ha ganado un grande Pues bueno Ahí está Ahí está Sí Ahí está Exacto No sé Yo tengo una esperanza Que en el golf andaluz A ver que me dices tú El profesional aquí Con Mario Galeano Que yo creo que el año que viene Va a tener un buen año A ver si es verdad Porque esa es la promesa eterna Y mira que juega bien ese chaval Era el mejor Amateur del mundo Mario Galeano Era el mejor Amateur del mundo Por encima de Jorle Y oye Esto A mí me gusta Mario Galeano La verdad es que Le he visto jugar un par de veces Y me ha sorprendido En el centro nacional Bueno Muy bien Amateur del mundo Amateur Hidalgo ha hecho un buen año La verdad es que ganó un torneo Y yo creo que también está ahí Los jóvenes que están apostando fuerte Se lo deben estar trabajando bastante Porque al final el Alps Tour Es un circuito Así que es la tercera división Del circuito europeo Pero es la única manera De poder entrar en el Challenge Porque a los 5 primeros Le dan la tarjeta del Challenge Tour Y mira este año Este año la ha conseguido La consiguió Del Moral ¿Cómo se llama? Que es el chico valenciano Jordi Jordi García del Moral Y bueno Que ya había jugado el Tour Europeo El Challenge Y tal Al final hay que pasar por ahí Porque Jugar el Challenge Bueno Este año casi no se jugó el Challenge Se jugó muy poco Y bueno Hay un español Que es Pepa Inglés Que se ha conseguido la tarjeta Y bueno Todos los que estaban el año pasado Que mantienen la categoría Y casi hay como Yo creo que 10-11 jugadores En el circuito europeo Españoles Y bueno Para resumir un poco también El año Pues un poco Yo creo que Rafa Cabrera Tiene un mal año ¿Sabes? De los top 3 nuestros ¿Sabes? Y Sergio Pues bueno Siempre está ahí ¿No? En un torneo Y se mantiene Pero mantenerse arriba En el Réquipe Mundial Es complicadísimo Y bueno Hay jugadores que se han ido Hasta allá abajo Que son súper conocidos Y bueno La pelea ahí está Ahora entre los 5 primeros jugadores ¿No? Que son Rory Koepka Dustin Johnson John Ram Y Yacin Thomas Y ahí está Ahí está En Estados Unidos Donde está toda la picota Al final El circuito europeo Ha conseguido salvar los muebles Al final de año Con los torneos estos Que son la burbuja Y bueno El año que viene Tengo una fecha Que tenéis que apuntaros ahí Porque va a ser importante El 15 de abril Vuelve el circuito europeo A Tenerife ¡Bien! Y bueno Hay que venir ¿No? Hay que venir a apoyar O sea que podría ser Como si Vamos a ver Como estamos de aquí Ahí O sea que Oye Ahí Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver José Miguel Ahí te quiero ver En el campo práctica Iremos ahí A ver los cracks Y Bueno Oye No sé si te da tiempo A sacarte la tarjeta De aquí ahí Pero Ahí estás a tiempo Si te invitan A Open Andalusí A alguno de estos Pues Estás ahí Yo creo que tienes Tienes juegos suficiente Para poder jugar Ahí con los grandes ¡Ole! Mira lo que te han dicho No hay que No hay que No hay que Subestimarse Hay que Hay que ser optimista Yo creo que Yo una vez hablé Mira una vez hablé Con Eduardo de Arriba Y me comí con él En el Prat Y me dijo No no si esto El gol de exponerse Y tal Porque Al final se llega Y tal Y el tío llegó Y era un jugador Que No siendo un gran pegador No siendo un tío Que no destacaba Casi en nada Pero un gran pateador El juego corto Muy bueno Y eso Se mantuvo 4 o 5 años En el circuito Pero Y había perdido La tarjeta No tenían nada O sea que al final Te muestra Que lo que dice Mariano Una buena cabeza Una buena planificación Un buen coaching Un convencimiento Un convencimiento Y también Hacer bien las cosas De Sambo No conseguía La tarjeta de la PGA Y se vino a jugar aquí Durante un par de años O tres Y mira dónde está Ahora Sí, sí El otro día El otro día Vino también a jugar El americano El Patrick Reed Que para mí Uno de los mejores competidores Del golf mundial Ahora mismo Y bueno Aunque eso es la trampilla Que hay del bánker Y tal Ya tiene un poco de manía ¿No? Es el jugador más odiado Del circuito mundial Pero Tela, ¿eh? Es un ganador nato ¿Cuántas trampas Has visto tú En el golf profesional José? Bueno Y tú también Chema Pues yo muy pocas O sea yo lo que he visto Es jugadores que se putean Unos a otros Y que Como Harrington Harrington tiene fama De eso De ser un gran Un gran cabroncete ¿No? En el mundo del golf Se lo digan a Sergio Sí Y bueno Ya te digo Trampas he visto o pocas Pero He visto jugadores Que los veteranos Y tal La verdad que imponen ¿No? Y eso parece que no Pero Cuando te pones A jugar con ellos Y eres un rookie O estás para ganar un torneo Ellos saben lo que hacer Para ponerte nervioso ¿No? No No es correcto Pero al final Ya te digo Se están peleando ahí Por el ranking mundial Por ganar Y tal Y bueno Lo hacen de tal manera Que no se ve Desde fuera No se ve Pero desde dentro Pues tienen sus Algunos jugadores Que tienen su Mira un jugador Que tenía fama De tramposo En el gol profesional Era Simon Dyson Y bueno Y la ha llevado La tiene que cargar Toda su carrera Y tal Y el tío se ve Que ha hecho Varias trampillas Y tal Y bueno Y otro que fue Que fue Muy famoso Fue Jey Sin Que hizo una trampilla Ahí en el circuito asiático Y él está Tiene un live band O sea No puede jugar En toda su vida En el circuito asiático No lo sabía Pues mira que me gusta Jey Sin Sí A mí también Pero el tío Pues bueno Hice una trampilla Ahí para hacerse la tarjeta Que pasó a la historia Y tal Y después el tío Ha hecho de todo Porque vino aquí Estuvo hasta De vigilante seguridad En las discotecas En Londres O sea El tío Vino aquí a jugar El Open de España Lo jugó aquí En Goz del Sur Que yo lo vi Y el tío Claro Imagínate Te encuentro en ese tío Casi dos metros Ahí en una discoteca En Londres Y como Para decirle Que no Para decirle algo Eso Sabes Mariano Chema No sé si sea importante Pero Sabes que No he dado a grabar A cámara En todo el rato Que te grabamos Le acabo ahora mismo Cosas que pasan ¿Sabes? Que bueno Que bueno Por lo menos el audio Si está cogido La imagen de ahora Va a ser diferente Ya le he dado a grabar ¿Sabes? Llevo 30 segunditos Hombre Porque por lo menos Coste alguna imagen mía Por ahí Bueno pues señores Ya saben La foto que hay detrás De él Es que no la hemos podido cambiar Porque es que no se ha grabado No se ha grabado Ya se te he visto Ya se te he visto Tienes una cara ahí Eres el dandy De paso blanco Madre mía Es que lo que tiene Que antes En el rato este Que hemos estado conectando Otra vez He estado contestando Ahora como he terminado El trimestre Y tengo clases individuales Y me están preguntando Algunos Que que huevos tengo libres Que que clases Esto lo otro Y he estado ahí Escribiendo rápido Y estaba todavía Cuando creo que hemos empezado Como soy de hombre De hacer una cosa solamente Pues creo que Estaba todavía ahí Con la cabeza liada Y le he dado No le he dado Lo he puesto en modo avión Y no le he dado ¿No has grabado Ninguna de las dos partes O la primera sí? No, no La primera sí Algo es algo Por lo menos lo hemos conseguido Bueno, estamos en el minuto 16 Así que si queréis Lo dejamos aquí Y tenemos Un minuto de imágenes De José Miguel Porque no tiene grabado nada Y dejamos Y oye De desear evidentemente Un año extraordinario A todos nuestros oyentes Y televidentes Que le den una patada En cierta parte Al 2020 De una puñetera vez Además tiene dos huevos Se tiene dos ceros Que en el fondo Son dos huevos Efectivamente Por quien quiera Y ahí se apunta Y se da bien Y esto Y que las navidades Hayan sido buenas Y sigan siendo buenas Estos días Porque al final Es lo importante Aunque sean raras ¿Verdad? Yo os deseo A vosotros dos Lo mejor de lo mejor Y más allá ¿Eh? Y a ver si os veo A Chema El año que viene ¿Verdad? A ver si le vemos José Y a José No creo que dure Más de un día En verle Me parece que te veo Mañana ¿No? Sería raro Efectivamente Así que bueno Oye Desperidiros De vuestra audiencia Que lo es Bueno pues Desde aquí de Tenerife Agradeceros a ti A Mariano Y a José Miguel Haberme invitado A estos programas Ha sido un verdadero placer Desde aquí Desde las Islas Afortunadas Desde la distancia Pero muy cercano a vosotros Porque hay mucha sintonía Y muy buen rollo Y nada Desear a toda la gente Que celebre lo que es la Navidad Que aunque no pueda ser Lo que es Y tradicionalmente Pero bueno Al final Estar juntos Los que se puedan Y mucha salud Para el año que viene A nivel particular Pues Tengo dos retos Uno es Bajar un poco de peso Como mañana Hay que proponerse ¿No? Como dice él Me tendrá que hacer de coaching Y el segundo es Que no me coja por handicap Porque eso va a ser El 2021 Voy a jugar torneos de amarillas Como hacen mis amigos Que son medio tramposillos No juegan de blanca Y para que las matemáticas Que tú también las dominas Muy bien José Miguel Me hagan un cálculo bueno Para que eso Pues la gente que Me quita una vuelta ahora Me quita ¿No? Hacen cabalas ¿No? Hacen cabalas Yo voy a ser 69, 68, 67 Y nada Un placer Como siempre Sí, lo mismo José Bueno Pues nada Que el año 2021 Sea Más que una migina Mejor Nada más Tampoco mucho Que 2020 Y que Y nada Que Que seamos Felices con lo que tenemos Que muchas veces Somos infelices Por desear Lo que no tenemos Y las cosas O tienen solución O no tienen solución Y si ahora no Podemos Juntarnos con lo que queremos O Estas ventajas Estas tecnologías De juntarnos Como estamos Ahora mismo Bueno Ya Mariano Está en Madrid Ya está aquí Más cerca de mí Pero que tú estás aquí Cuando estás en la isla Y nosotros aquí Podemos echar un rato Como hemos hecho ahora Veamos la parte positiva Y afrontemos las cosas Con eso Con soluciones Y no Amargarnos Y meternos más Aún en En el barro Vamos a dejarlo ahí No hacemos un programa De estos Desde marzo Que curioso ¿Verdad? Pero bueno Tenía que tocar Hacía falta Porque lo hicimos juntos José y yo Contigo Y tal Y también con Claveriz Bueno Grandes Grandes baloncestistas Han pasado ahí Por tu programa Me ha gustado Ese enfoque Que le has dado A Mariano Te felicito Porque el binomio Ya lo habíamos hablado Baloncesto-Volf Siempre es muy Los deportistas de élite Son gente apasionante Y muy sana Y la verdad Que siempre se aprende Con ellos La verdad Que te felicito Por esos programas Y espero Seguir viendo A Jogares baloncesto Ahí En tu programa La culpa es tuya Quiero decir Tú me diste Lo de Toñín Llorente Y de ahí Han ido saliendo todos Y siguen saliendo Así que bueno Y casi todos Juegan al golfo Iniciativa tuya Que tienes mucho empuje Y cualquier otro No lo haría No llamaría Ahí a todos estos jugadores No es fácil Yo más que empuje Lo que tengo es morro Y entonces Por eso lo saco adelante Ya le dije A la tuya Mariano Que uno de los programas Que más me gustó Fue con Chechu Virukov Muy simpático el tío Sí Es simpático Es muy simpático A ver si podemos hacer El año que viene En su restaurante Un programa Lo único que me va a dar miedo Es que luego tendré que llamar A un taxi Porque la cantidad de vodka Que nos vamos a meter Va a ser horrible No te preocupes Yo te he hecho una mano Compartimos Venga vale Señoras Señores Que gracias por estar ahí Que son ustedes formidables Eso era otro programa De la radio Y que gracias Por seguirnos Oírnos Vernos Y aguantarnos Pero oye Que somos unos payasos Simpáticos Y divertidos Y yo creo que por eso nos oyen Así que se lo agradezco Mucho Muchísimo Y además Te paso Hablamos a veces hasta de golf Como hoy Cuídense Hasta el siguiente programa Chao 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 Di algo Al público Que tanto te quiere Y al que tanto quieres Hola Cheva Pasa Vemos muy bien El techo de tu casa Y la luz Que en ella hay Que en él hay Hay poca luz Yo diría que menos Que poca luz Tú eres uno Pensarán no que es tan moranito Pero no sé si es para tanto No yo creo que Chao 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 Ahí ha participado todo el mundo Ustedes también Son Miguel también Con sus consejos técnicos ¿Quiere que su producto Su empresa Su marca Su negocio O usted mismo Sea dado a conocer A 780.000 personas Al mes Potenciales clientes Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted Un banner En todos nuestros programas Una mención Porque usted lo merece Y una recomendación Y además Un vídeo locutado De 30 o 35 segundos Para mostrar Su negocio Ah Y si además Necesita una web viral Unas redes sociales Que vendan Y que consigan Más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos Al 722 113 950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias En nombre de Golf Pozo Blanco Golf 86 Y productora Puma 3 Coaching Golf Radio TV Golf Radio Golf Y Televisión Golf Ya ni me la sé No te nos tiramos Todo el día Para felicitar Eso ¿Qué es lo que tienes que Comentarle a nuestros Ollentes y televidentes? Daros Una feliz fiesta Y un prospero Año nuevo Y mucho verlo Eso Nada Feliz fiesta Feliz Navidad Feliz año nuevo Que seguro que va a ser Seguro garantizado Que va a ser mejor Que el 2020 Una amiguina nada más Creo que sí ¿No? Sí No hay que pagar Vacuna Exacto Y nada Que lo paséis bien Que hagáis Como dice Guzmán Muchos verdes Que jugáis mucho al gol Y recordaros Es el deporte De moda Y yo os deseo Que le den al 2020 Que tengáis unas felices Fiestas raras Porque van a ser distintas Pero seguro que van a ser Muy buenas Y que el 2021 Sea excelente Que haya mucho amor Mucha prosperidad Mucha salud Mucha de todo Y por supuesto Que vengáis a jugar Al golfozo blanco Para hacerlo así Más grande Hasta luego Chao Chao Hola, hola, hola Por fin El 2021 Felices fiestas Feliz año nuevo A todos Feliz año nuevo Mariano No faltaba más Felicitaros A todos nuestros espectadores Que nos han seguido Todo este año Y que han colaborado Con nosotros Muchísimas gracias Una vez más Nos esperamos Este año Que va a ser Un año espectacular Con muchas entrevistas Interesantes Con muchos personajes Que nos van a contar Unas historias Espectaculares Gracias por estar Con nosotros Os deseo paz Armonía Mucha espiritualidad Que este año Va a ser Un año Genial Gracias por estar Con nosotros Por acompañarnos En nuestro programa De Coaching Golf Vuestra presentadora Puerta desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio Agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Para producir Un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla Con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Alejandro Perich Director de Chile Classic Yo también Escucho Coaching Golf Radio y Televisión Les saludo Desde el estrecho Magallanes En Magallanes República de Chile Región Antártica Chilena Bajo la nieve Del invierno local Un abrazo a todos Adiós Soy Miguel Ángel Jiménez Y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión Un saludo Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión ¿No? Pues yo también escucho ¿Cómo se dice? Coaching Golf Coaching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es Coaching Golf and Televisión Muy bueno Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión